¿Y en qué más crea, pa? Pues fíjate que creo en los fantasmas, creo en los seres de más allá, creo en los seres de más acá Y también respeto mucho las religiones Oiga, pa, ¿usted cree en los reptilianos? Qué novedoso, amiguito En los reptilianos sí, sí creo Yo creo que reptilianos deben nadar por ahí entre nosotros si no nos damos cuenta Ya ves que andan muchas víboras por ahí y nadie se da cuenta Eso sí, eso sí ¿Y en los ovnis, pa? No, sí, los ovnis también creo Dicen que desde hace mucho tiempo, desde los egipcios, existen los ovnis Y que también con los mayas, desde hace miles de años, existen los ovnis En el área 51, en Estados Unidos, ahí tienen varias especies, varios especímenes, varios ejemplares ¿Y en qué más crean, pa? Pues fíjate que creo en los fantasmas, creo en los seres de más allá Creo en los seres de más acá Y también respeto mucho las religiones, ¿verdad? No, pues sí, ahí cada quien ¿Y en la hipnosis, pa? ¿Sí cree? Pues fíjate que no me han hipnotizado mucho, ni me dejo hipnotizar, pero yo sé que la hipnosis le ha ayudado a mucha gente a salir de sus problemas y de sus vicios Oiga, pa, ya que cree todo eso, ¿por qué no cree en las dietas? No, no, pa, no, pa, no ¿Cómo no cree usted en el trabajo? Y ya, vamos a que un la chambita para ver si se va en la casa Ya, tranquilo Se hace un hombre de bien Ya, tranquilo Pero su pregunta es buena, ¿por qué no crece en las dietas? También, mujer Que no crece en las dietas? ¡Esta, afecta! Joaquín ¡Aprende esto! Gracias por ver el video.